Muy buenos días para todos. Con la gracia de Dios iniciamos una nueva mañana. Y este día es un día especial como todos los días, pero hoy celebramos una fiesta muy importante. La fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las personas que se encuentran recluidas en diversos lugares. Hay tantas personas que han perdido su libertad por diversas causas. Quizá muchas de ellas están y son inocentes, pero también sabemos que hay muchas personas que siendo culpables todavía están por la calle y quizá haciendo el mal. Pero bueno, al celebrar esta fiesta queremos con este saludo dar gracias a Dios por el nuevo día. Me acompañan para este saludo mañanero uno de los capellanes de una de las cárceles de Nuestra Diosa y de los lugares de reclusión ubicada en Sogamoso. El padre William Vargas, que también se une a este saludo. Pero está también la doctora Claudia, que es subdirectora de este establecimiento carcelario. Y se unen a este buenos días. Padre William Vargas, que también se une a este saludo mañanero. Agradecemos a Monseñor que ha querido venir a nuestro establecimiento carcelario de Sogamoso para celebrar este día tan especial en el cual recordamos a aquellas personas que han perdido su libertad. Agradecer a todas las parroquias de la diócesis que han contribuido con sus ayudas, con útiles de aseo, con sus ofrendas y principalmente con su oración. Doctora Claudia. Gracias. Muy buenos días. Agradezco a Monseñor Isabel Paca Ramírez, al padre William Vargas, capellán del establecimiento. A todo el grupo de la capellanía por el trabajo tan hermoso que llevan durante todo el año realizando aquí en la cárcel de Sogamoso. Hoy se realizan también las confirmaciones de 13 personas privadas de la libertad que reciben el Espíritu Santo, gracias al trabajo de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias doctora, pero también hay un grupo de personas que nos acompañan. Personas que trabajan en lo que llamamos la pastoral carcelaria. Y lo hacen las diversas, Dios, en los diversos lugares y por eso un agradecimiento a todas las personas que nos colaboran y hacen posible este trabajo tan importante en los lugares de reclusión. El deseo sincero porque el Señor, que es el Señor de la libertad, nos conceda a todos la gracia de vivir siempre libres. Y algo que nos esclaviza es el pecado. Y del pecado nos ha venido la libertad nuestro Señor Jesucristo. Que en esta fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes pidamos la intercesión, la gracia, para que ojalá ninguna persona por hacer el mal llegue a los lugares de reclusión. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Amén.